Hola, soy Peter Lanzani, protagonista de 4x4. Mi personaje es Ciro. Y 4x4 es una película, es un thriller psicológico asfixiante que los va a hacer pasar por diferentes emociones. Así que no se la pueden perder. Es el 4 de abril. El 4 del 4, 4x4 en todos los cines.